Buen día peloteros de Gol Viral, bienvenidos a un contenido más del canal, arrancamos de inmediato. El entrenador argentino Fabián Bustos respondió a Infobae Perú sobre su futuro profesional. El entrenador argentino es firme candidato para dirigir a Universitario de Deportes. Me gusta que las cosas salgan por los canales oficiales. Expresó a la consulta sobre su vínculo con Universitario de Deportes que había anunciado la presentación del comando técnico para el próximo sábado 29 de diciembre desde la 1 de la tarde de Perú. El exentrenador del Santos brasileño se perfiló como opción para asumir la dirección técnica merengue por encima de otras alternativas como la del venezolano César Farías que inclusive había formalizado su desvinculación de Águilas Doradas de Colombia para encaminarse al banco merengue además el propio entrenador Juan Reynoso que había acabado su ciclo con la selección peruana que si bien la directiva aceptó que cumplía los parámetros no era el momento. También se conoció un contacto con el gaucho Omar de Felipe que habría declinado la oferta. Fabián Bustos quien es hermano de Carlos Bustos campeón con Alianza Lima en el 2021 tendrá el desafío de encaminar las riendas del club merengue en el año de su centenario. El primer reto será lograr el bicampeonato y pasar de fase de grupos adoptados de final de la próxima Copa Libertadores 2023. El argentino dirigió al actual defensor paraguayo William Rivero en su paso por los clubes Delfín y Barcelona de Ecuador en ambos equipos y junto a Tarsal lograron sendos títulos en el país norteño. Ahora reemplazará al uruguayo Jorge Fosati quien se marchó a la selección peruana y se encargará de elegir a los últimos refuerzos del plantel tras la llegada del portero uruguayo Sebastián Britos, delantero argentino Diego Dorregaray y el peruano Christopher Olivares. Los primeros retos del entrenador nacido en Córdoba serán tres choques de preparación el miércoles 10 de enero ante la Universidad César Vallejo. Luego ante el Atlético Nacional de Colombia en un amistoso internacional que se jugará en Miami el siguiente domingo 14. La presentación oficial del plantel será el sábado 20 de enero en el Estadio Monumental. Fabián Bustos y su larga trayectoria en el fútbol. Antes de empezar su aventura en el banquillo Fabián Bustos nacido en Córdoba, Argentina experimentó casi 20 años como futbolista jugando por varios años en su país natal. También trasladó su fútbol a ligas como las de Uruguay, Bolivia y Ecuador. Principalmente en este último país fue donde más tiempo se afianzó. Aunque no logró levantar ningún trofeo antes de colgar los chimpunes. La historia fue diferente cuando se transformó en entrenador el cordobés que desde el 2019 hasta el 2022 dirigió ininterrumpidamente en el campeonato ecuatoriano. Logró consagrarse campeón precisamente en este torneo. Primero en el 2015 consiguió el anhelado ascenso de la primera división del Delfín. Cuatro años después levantó el trofeo de la Liga Pro con ese mismo equipo. No conforme con ello, Bustos repitió la misma hazaña con el Barcelona al año siguiente siendo elegido el mejor técnico en Ecuador por dos años seguidos. El estratega cordobés también dirigió en Brasil en el 2022 e hizo cargo del Santos FC. Pero tras malos resultados, un solo triunfo en 13 partidos fue despedido del club. De la misma manera en agosto del presente año asumió el desafío con el América Mineiro pero no pudo evitar su descenso del Brasil. Era otras tres triunfos y cinco empates y once derrotas. Ese fue el último balance como entrenador. Joao Grimaldo tuvo su año de conservación, pasó de ser una pieza de recambio a ganarse un lugar en el equipo titular de Sporting Cristal y a hacer su debut. Con la camiseta de la selección peruana en un compromiso oficial por las eliminatorias, la Copa del Mundo 2026. Sus buenas actuaciones ante grandes rivales como Fluminense y River Plate por Copa Libertadores y Brasil por clasificatorias sudamericanas lo catapultaron y lo pusieron en los ojos del fútbol mundial al extremo de ser vinculado con clubes de Portugal y otros de Europa. Asimismo, el jugador celeste fue incluido recientemente en distinguida lista elaborada por Centro Internacional de Estudios Deportivos, CIESA por sus siglas en francés y llamada futuros campeones. 270 nombres para seguir de cerca el Incaico se ubicó dentro de la nómina de extremos derechos. El categoría 2003 se encuentra en el puesto 12,3202 minutos y a una puntuación de 66.7 superando a jóvenes de equipos del viejo continente. Por ejemplo, Jadon Banel del Ajax, Joan Bakayoko del PSV e Ingoven y Ernest Noama del Olympique Lyon. En dicho ranking coincidió con una ex joya del Barcelona de España. Se trata de Xavi Simons, quien si bien no pudo hacer su debut profesional con los culés estaba muy bien considerado a su corte edad. El snarlandés tuvo que salir en búsqueda de oportunidades y recaló en el PSG de Francia. Actualmente el seleccionado de Países Bajos viene rompiéndola en el Leipzig de Alemania tras su buena estadía en el PSV. Durante la temporada 2023-2024 ha marcado un total de 6 goles y 9 asistencias en 25 partidos. Por ese motivo se ubicó en el primer lugar del top de CIES con una puntuación de 90.6. Top 10 de jóvenes extremos derechos según CIES. Xavi Sainzman del Leipzig, Wilfried Monto del Leeds Unite, Johan Bakayoko del PSV, Angelo Gabriel del Racing Club de Estrasburgo, Juan Gauto del Basilea, Rodrigo Huescas del Cruz Azul, Sergei Pinjaer del Lokomotive de Moscú, Ernest Noama del Olympique Lyon, Malik Fofana del Hent de Bélgica, Luciano Rodríguez del Liverpool FC. Completa la lista. Por ahora, Sporting Cristal tendrá su perla para afrontar la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores, la cual concretó 8 goles y 6 asistencias en 43 partidos entre todas las competiciones nacionales e internacionales y que fue elegido como futbolista revelación del campeonato nacional. Nacional de Uruguay y me acuerdo de Lanús. Como futbolista no lo tengo tan referenciado. No, 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 fue un jugador tan llamativo de repente. Nacional de Uruguay. De Carlos Bustos, sí, Carlos Bustos jugó en River. San Lorenzo de Córdoba, pero bueno. Lanús y Belgrano, ¿no? Por ahí. Pero de ahí no, no. Bueno, también estuvo en Bolívar en Wisterman, en Macará también y en Manta de Ecuador, y después en equipo del Ascenso de Argentina. Pero el tema es como técnico, ¿no? O sea, como técnico, todo su trabajo prácticamente ha sido en Ecuador. Macará, Manta, Porto Viejo, Delfín, Barcelona y Guayaquil también. Y en Santos y en América Mineiro no le fue tan bien, ¿no? El Santos jugó 28 partidos, ganó 8, perdió 12, ¿no? Y perdió también 8. Perdió 8, empató 8 y perdió 12. Y bueno, y jugó 28. Después también volvió a Barcelona y Guayaquil. Y América Mineiro también se fue al descenso, ¿no? 18 partidos, 2 ganados, 5 empatados, 11 partidos. Pero por la experiencia de Ecuador, por lo que realizó el Libertadores, yo creo que es un técnico... Creo que con cartel para venir al fútbol peruano. 4-3-3, ¿no? Sí, justo te iba a hablar de eso. Te decía que ya seguramente para mañana ya está la pauta. Ahora sí cobra fuerza ese debate de los técnicos, porque es el undécimo técnico argentino que va a dirigir en la Liga 1 2024. O sea, de 18 equipos, 11 son de nacionalidad argentina. Bueno, un nacionalizado, ¿no? Bueno, sí, claro, Ibañez, pero son 11, ¿no? 11 de 18, así que seguramente mañana... Yo no me voy a perder el programa de mañana. Voy a estar atento. Claro, totalmente. Totalmente, porque creo que ahora sí hay para escuchar, ¿no? O sea, Bustos, Gamboa, Demuner. Hoy me compro mis audífonos inalámpricos y voy a estar mañana en la tarde, pero escuchando. De todas maneras. Voy a estar mañana en esta mesa, señor Díaz. Va a haber un debate, pero impresionante. No, a ver, pero... Estaba nombrando, ¿no, Juan Pablo? ¿Pero los técnicos argentinos? Sí. Sería Bustos, Gamboa, Demuner. Depacito, pues, señor, para... Está acelerado usted. Bustos. Pero por qué no le importa, le importa la importancia a ver... Claro, el nombre y el club, para que la gente los conozca. De los técnicos argentinos que han venido ahorita, este año. Claro, para el 2015. ¿No es Bustos, el que es más cartel? Sí, claro. ¿Ya? Ahí viene Gamboa, porque Gamboa ha vuelto a dirigir también. No, pero para que la gente también se... ¿Quiénes son los 11 técnicos argentinos que...? Por eso, Bustos en la U sería... Ajá, uno. Gamboa en Boys. Decio en ADT. Cuatro. Ramazzotti en UTC. Cinco. Comiso en Grau. Seis. Taylor en Suyana. Siete. En Garcilaso. Garcilaso Ameli. Ocho. En Cusco Rondelli. Nueve. En Ciciano Ibáñez, que tú lo consideras. Diez. Y... Unión Comercio. Y en Comercio... Néstor. Caravioto. Ajá, once. Sí. Ahí están los once. Y a quién es el que viene con más cartel de sigas. Bustos. No, creo que Bustos, ¿eh? Bustos. Semide Libertadores. Barça de Guayaquil. Sin lugar a dudas. Títulos, ¿no? Títulos en Ecuador. Valen Santos, pero Santos de Brasil también. Yo creo que discutíamos, ¿no? El tema de Farías, de la U, del manejo, de la historia de la U con técnicos uruguayos, argentinos y peruanos. El más experimentado es Ramaciotti. Y bueno, mi gente, de Gol Viral, así finalizamos con la edición futbolera del día. Nos despedimos, no sin antes agradecerte por suscribirte y unirte a esta gran familia. Comenta sobre las novedades del día y nos vemos en la próxima.